Cintia Clipo alivia todos sus problemas con la santería. ¿Quién dice? La querida actriz reveló en una reciente entrevista que es fiel creyente de Ochun, la diosa del amor de los santeros, y que la religión yoruba la ha ayudado a recuperar su estabilidad económica. Además, nuestra comadre dice que se ha hecho varias limpias para librarse de malas energías. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me desagrado, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias.